3. Persuativo. Es quien inicia un proyecto, es una figura que puede liderar más que desarrollar el producto o servicio. Visionario. Se adelanta a las tendencias del momento y pone su esfuerzo y negocio en producto que será clave en el futuro. Intuitivo. ¿Sabes dónde está? Porque es un empresario seguro y emprender es parte de su pasión. Especialista. Tiene un perfil más técnico, aunque empieza un proyecto empresarial. Sus conocimientos están centrados en el sector empresarial. Inversionista. Está en busca de rentabilidad con su dinero, en productos novedosos. Empresario. Ya sabe del mundo de la empresa, pero asume el riesgo de emprender sin embargo le gusta consolidar los proyectos que más emprende. Tiene un perfil más técnico, pero asume el riesgo de emprender sin embargo le gusta. Tiene un perfil más técnico, pero asume el riesgo de emprender sin embargo le gusta.